Mayo 5. Jastarse en el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Ezequiel 15.6. Lectura adicional recomendada 1 Corintios 1.26-31. Para que estas palabras nos sean de beneficio hoy, es preciso que advirtamos nuestra superioridad sobre el mundo entero en merced a la misericordia gratuita de Dios. Aún cuando por naturaleza no tengamos nada de lo que jastarnos, no podemos conducirnos con orgullo en nuestra dependencia de los dones de Dios, puesto que tal cosa sería un sacrilegio. En nuestra arrogancia estaríamos privando a Dios de su legítima alabanza y vistiéndonos, por así decirlo, con sus despojos. Pablo, al hablar de los judíos, define lacónica pero claramente los dos aspectos de nuestra condición. ¿Somos mejores? Pregunta asociándose de tal manera a los judíos. ¿Somos mejores que los gentiles? Romanos 3.1. Y responde, en modo alguno, puesto que la Escritura nos considera a todos pecadores malditos, dado que todos somos hijos de la ira. No podemos reivindicar superioridad alguna sobre los gentiles profanos. Tras doblegar el orgullo de su nación, los judíos, Pablo vuelve a preguntar, ¿cómo? ¿Acaso no somos superiores a los otros? Y procede a responder, sí, en todos los sentidos, dado que la adopción, la adoración, la ley de Dios y el pacto nos confieren una superioridad tan extraordinaria que no se puede encontrar en ninguna otra parte del mundo. La respuesta es que no hay nada en ellos que les permita despreciar a los gentiles o jactarse de ser superiores, dado que su excelencia no reside en ellos, sino en Dios. Meditación 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 Un reconocimiento de que hay algo en el mundo que es más grande y glorioso que tú. La oración tiene la intención de recordarte que tu pequeño mundo, con sus pequeños planes, no es eterno. La oración nos enseña que existe una gloria mayor a cualquier otra gloria que pudieras desear para ti mismo. La oración tiene el propósito de ayudarte a recordar que la motivación más importante para toda persona en este mundo es el temor a Dios. El reconocimiento profundo y perdurable de la grandeza y la gloria de Dios tiene el propósito de moldear y dirigir todo en nuestra vida. Todo lo que hago y todo lo que le pido a Dios debe hacerse con el pleno conocimiento de que todo existe, yo incluido, para su gloria. Esa realidad revela y expone lo que hay en mi corazón. No es natural para mí vivir para una gloria más grande que la mía. Lo que yo realmente quiero es que todas las cosas en mi vida sirvan para alcanzar mi propia gloria, comodidad y satisfacción. Someter mi vida bajo el santo nombre de Dios me recuerda que necesito orar por algo más, por gracia. De no ser por la gracia de Dios, todavía seguirá viviendo como un ladrón de gloria. Gracias a Dios, su gracia es nuestra en Jesús, nuestro Señor. Para profundizar y ser alentado, Isaías 48, 1 al 11.